¿Cómo están amigos? Soy Ana Galesio. Bienvenidos a Banco del Pacífico Noticias. Banco del Pacífico figura como uno de los 25 mejores bancos de América Latina, según una investigación de la revista América Economía, América Economía Intelligence, que aplicó el método CAMER, suficiencia de capital, calidad de activo, gestión, ganancias y liquidez. La publicación colocó a Banco del Pacífico en el puesto 17 de los 25 mejores bancos, en los que figuran Banco de Chile, Decredito Perú, BBVA Bancomer, Santander de Chile, Del Valle y Continental BBVA, entre otros. La información presentada corresponde a junio de 2017, que midió la gestión de los bancos, considerando todo aquel banco comercial presente en América Latina, con activos totales por sobre los 4.000 millones de dólares. Banco del Pacífico registra un monto total de activos de 5.266.316.347,51 dólares y utilidades netas de 70.229.595 dólares. El club Spormelec alcanzó su título número 14 en los torneos profesionales del fútbol ecotereano. Lo hizo el superada Delfín Sporting Club en la definición por el título con triunfos de local y de visitante. Con un tanto de Ayrton Preciado y otro de Brian Angulo, los eléctricos ganaron 2 a 0 en el estadio Jocay de Manta. Con ello, el marcador global de la final 2017 quedó 6 a 2, a favor del bombillo. Banco del Pacífico, principal auspiciante del torneo nacional de fútbol, entregó en Manta Manaví la innovadora Copa al club Spormelec campeón. Esta semana en el programa Portafolio Mujer Pacífico entrevistamos a Susana González, política y emprendedora guayaquileña, actualmente concejala de Guayaquil, quien nos cuenta sobre su filosofía de vida y que las acciones te llevan a cumplir las metas. Veamos un extracto. La sensibilidad, el amor, el respeto por los demás. Si los demás hablan de otra gente, usted no hable de los demás. Desarrolle ideas, cree ideas, ayude a más gente, ayude a desarrollar modelos de negocios, lo que yo hago con mis amigas. Yo no me siento a destruir a nadie, yo me siento a trabajar con él y a ver cuál es tu habilidad, cuál es tu destreza. Vamos a desarrollar este modelo de negocios te puede ir bien. Tenemos algo de todo y si unimos todo eso, eso es una gran mezcla, pero la mejor mezcla es la del ser humano en su principio de identidad. Gracias al financiamiento que Banco del Pacífico otorga, se busca ayudar al emprendimiento del ecuatoriano. En alianza con la Fundación Acción Solidaria, el proyecto conocido como un programa de desarrollo económico rural piladora del Jigual, produce arroz de calidad para llegar a la mesa de los ecuatorianos.